El Sol 95, tu truco, tu truco sexual, con el rey de la mañana. Son las 9.24 minutos en el Sol 95, recuerden, es la I-35, viene Saulo García con la troba loca, y venir desnudos al trabajo, mucho mejor. Y la oportunidad de ganar las entradas al concierto de Ricardo Arjona, única presentación pendiente con la troba loca de Saulo. Exactamente. Saulo, tú vas a cantarle también eso. Le vas a cantar. Y además, una persona, un futbolista que hizo un gol con aquella parte, con el amigo. Con el tercer pie. Bueno, el momento culminante del placer equivale a dos aspirinas contra el dolor de cabeza. ¿Ustedes sabían eso? Sí, se ha hablado mucho acerca de ese estudio. Tú tienes un cliché. Es rico. Es que todo lo que tiene que ver con sexo es rico. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién le amarga un dulce? ¿A quién le amarga un caramelo? O sea, que eso es bueno para el dolor de cabeza. Exactamente. Entonces, cuando la mujer se queja del dolor de cabeza, realmente lo que quiere decir es que sí. Debe ser. Fíjate, según científicos, se liberan endorfinas equivalentes natural, como si fueran opiáceos. O sea, como el opio. O sea, como si fueran... Como el apio, el que uno se fuma. Exacto. Sí, es algo parecido. El sexo es bueno para la salud. Es una medicina paralela. Este es el axioma que defienden una serie de científicos y especialistas en cardiología, ginecología y urología franceses reunidos en una conferencia. O sea, que las mujeres se enferman es por gusto. O sea, de eso de me duele la cabeza no debe tener nada de sentido. A la primera que te digan me duele la cabeza. O te dice, pues no hay problema. Vámonos para el cuarto. Toma pa' que lleve. Dice, hacer el amor regularmente disminuye el riesgo de infarto, ya que la pompa cardíaca realiza una actividad similar a cuando se practica un deporte. Y eso es verdad. Los preliminares amorosos son una prevención para el cáncer de mama, por ejemplo. Oigan, oigan, a cuidarse, muchachas, a cuidarse, a cuidarse. Los masajes sobre los senos liberan una hormona que juega un papel protector. Y si es con los labios, protege mucho más. Protege mucho más. Eso está estudiado también. Exacto. Algo similar lo que sucede con los hombres respecto al cáncer de próstata. También. O sea, hacerlo cinco veces por semana con o sin pareja reduce un tercio las posibilidades de desarrollar la enfermedad. O sea, el cáncer. O sea, que de aquí para adelante, mis queridas amigas, no digan que tienen dolor de cabeza porque les va peor.